Soy Victoria Ripa, tengo 31 años, soy cantante, soy honesta, soy generosa, considerada, muy considerada con el resto de las personas. Tengo mucha paciencia, soy alegre. Desde chica me di cuenta que quería cantar. Sentía algo especial cada vez que escuchaba música y quería cantarla siempre. Toda la vida en realidad me lo reprimí bastante porque no cantaba en otro lugar que por supuesto fuera mi casa, mi ducha, mi cuarto. Creo que el canto y la voz es dentro de la música de las cosas que más te exponen porque es lo que sale realmente de adentro tuyo y estás como desnudo cada vez que cantás. Me daba más miedo el error de lo vocal que lo corporal, digamos. Me sentía cómoda con mi cuerpo y con la exposición y al día de hoy me sigo sintiendo cómoda. Creo que tengo un cuerpo que se planta arriba del escenario y transmite cosas que yo siento que están buenas, que es lo que a mí me gusta de mí también. Me siento una mujer linda, me siento una mujer sexy y creo que eso lo transmito y lo noto cuando recibo muchas devoluciones de mujeres y de hombres que se sienten identificados en un montón de aspectos y me lo agradecen, por ejemplo. Uno consume esa cultura de la perfección en cuanto al canto, también lo consumís en otras cosas, por ejemplo en lo corporal. Cuando me empecé a dar cuenta de que lo que uno veía en la tele o lo que uno trataba de inculcarle y transmitir, que no era tan así porque yo miraba a mi alrededor y mi realidad era totalmente diferente. Pero no solamente conmigo, sino con todas las mujeres que me rodeaban y no estoy hablando de ser, de tener más kilos o menos kilos, sino la cara, el cuerpo, los gestos, la sensualidad, un montón de cosas. En mi colegio y en el liceo siempre me sentí muy querida, muy aceptada, no me pasaba eso, pero sí de caminar por la calle y que te griten de la nada, gorda, y vos tipo, qué pasa, qué necesidad. También me sentí discriminada yendo a tiendas de ropa y que no hayan talles, por ejemplo. Eso que sigue pasando hasta el día de hoy lo tomo desde otro lugar porque soy una mujer grande y tengo una vida desarrollada y que pude sentirme segura en todo este proceso también y decir, no es mi problema que esta tienda no tenga talle para mí. Cuando empecé a conectarme con lo que yo amaba hacer, lo que amo hacer hoy en día, que es cantar, ahí empecé a descubrir las cosas que me hacen única y me empezaron a gustar. Y fue como un proceso bien de adentro hacia afuera. Me gusta producirme, me gusta, no sé, lo que sea. Me gusta mostrar lo que soy porque me siento orgullosa de lo que soy. Creo que está bueno como ampliar un poco la cabeza y entender que existe belleza como cantidad de personas en el mundo, como que no hay solamente un tipo de sensualidad, un tipo de belleza. El reírse de uno y el aceptarse a uno mismo, como me cambió también la crítica con las mujeres y esta que se puso esto y esta que no sé qué, no sé cuá. Como siempre estar en ese lugar, realmente es como una liberación poder ver a una mujer caminando por la calle y decir, divina, entendés, sea lo que sea. Es como no buscar lo negativo, sino lo lindo, lo positivo, lo que está bueno del otro. Cuando uno fluye con uno mismo y está contento con uno mismo, le llegan las cosas. Creo que igual todos tenemos lo que precisamos. Entonces es como que eso es un gran aprendizaje para aceptar como las cosas que tenemos, la familia, los amigos, el trabajo. Yo creo que está bueno desarrollar la capacidad de por más de que algo uno lo sienta como muy negativo. Bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo positivo que tengo que aprender? Gracias.